Hace tan solo unos minutos han terminado las movilizaciones convocadas por comisiones obreras y UGT en las tres provincias aragonesas. Tras la reunión mantenida con Rajoy, los sindicatos creen que ha llegado el momento de exigir empleo de calidad, mejores salarios y pensiones dignas. Piden además que se distribuya la riqueza y reclaman más diálogo social. Es la primera vez en esta legislatura que los sindicatos salen a la calle, reivindican un cambio en las políticas sociales del gobierno central para mejorar la calidad de vida de las familias y la situación laboral de los trabajadores. Una situación, dicen, precaria, inestable e insostenible y por eso insisten en que hay que presionar para conseguir un diálogo social potente. Que el diálogo tiene que ser también un diálogo social, un diálogo con los trabajadores y las trabajadoras, un diálogo con el mundo del trabajo que es donde se produce la riqueza. Pero parece que los márgenes estrechísimos que está poniendo el señor Rajoy a estas vías de diálogo no posibilitan que eso siga adelante. Por lo tanto nos hemos obligados a convocar movilizaciones, esta es la primera, pero vamos a seguir en ello. Llevamos ya tres años además de crecimiento y lo que estamos diciendo a los poderes públicos fundamentalmente es que es el momento de repartir la riqueza que se está creando. La precariedad laboral, las bajadas salariales no han sido fruto de la crisis, han sido fruto de las políticas que se han practicado y creemos que ha llegado el momento de revertir esas políticas. Movilizaciones a las que también se han sumado en Teruel con una concentración en la Plaza San Juan y en Huesca donde decenas de personas han exigido el fin de los recortes sociales.